¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Brinda! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinda! ¡Vamos a Jucho! ¡Hier! ¡Everybody ¡Hier! ¡Hier! ¡Everybody ¡Hier! ¡Brika! ¡Ahí va allá! ¡Felga, jugo! ¡Avací a Jucho! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos a ir a mi choc! ¡Prepárate! ¡Quien, quien, quien! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you choc! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Let me see you choc! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a ir a mi choc! ¡Ahí, everybody! ¡Ahí, baila! ¡Ahí, baila! Ahí va ya, no, 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 let me see you chill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey!